muy buenas chicos como están sean bienvenidos yo soy amigo y estamos en otro capítulo más de genshin impact y el día de hoy pues bueno nos toca hablar de precisamente el nuevo banner de personajes ya os hablé un poquito hace un momento en el banner de armas pero bueno lo hayan visto antes y no pues bueno lo verán después de éste vayan a verlo hay algún contextualización si vale la pena o no el banner de armas bien en el caso de el banner de personajes vale la pena el banner de personajes bueno la verdad es que es de los pocos banner que me dirías pero si hay que decir las cosas claras como son bien solamente por este personaje y este personaje y el otro personaje que va a salir es el nuevo cheva rius en este caso tengo a de ella ocupando su espacio ya es un buen banner vale así te comas copias de sara vale así te comas copias de chevy rius o chevrius ocho y para los cuates al final de cuentas es un 10 de 10 de ganar vale porque con una sola copia de ver el que consigas vas a mejorar tu cuenta como no tiene idea en el abismo vale y bien que hoy usara no lo ha usado tanto vale así que se sabe que hoy usara te va a pedir a fuerza en la fuerza vale pero si te pide en ese sentido para hacer un poquito más constante su gameplay y menos estorboso vale y hoy te explico por qué sí que necesitamos la constelación número 2 de ella si no la tienes pues bueno es complicado obviamente si consigues la c6 de ella vamos a potenciar a raiden con lo cual viene bastante bien pero si no tienes una de esas dos pues se queda un poquito atrás el personaje y esto se debe a que precisamente vale para poder activar eso tienes que hacer esto vale si no tienes las constelaciones tienen que hacer esto para que se active pues prácticamente en este efecto que está aquí vale ahí está bien como pueden ver ahí se activa en este caso el cubierto con la constelación simplemente se hace para atrás y ya te da el efecto del 20 por ciento de incremento de daño pero si no tienes las constelaciones no te lo va a hacer y vas a tener que activar la habilidad y luego tienes que hacer este cargado para que bueno se active con lo cual pues bueno es un poquito complicado puesto te roba tiempo en el abismo obviamente ya con constelaciones pues sin ningún problema ahora venet también necesita constelaciones pero venet pues sin necesidad de esto aún así es muy bueno si logran conseguir la constelación uno bastante bueno fácil de armar sed de nobleza sin meterse en pedos lo mismo para ser de nobleza y cheva rius pues bueno en este caso la tengo con ella también va a ser lo mismo vale va a ser en la misma tontería a menos que lo vayas a llevar a venet y alzana en el mismo equipo pues ya le pondrías otro sed a cheva rius que pues bueno le genere mucha vida y obviamente también le genere daño en tipo juego bien además recordemos que en este caso cheva rius va a venir o cheva rius o cheva y va a venir a mejorar los equipos de reacción explosiva peleaba explosiva porque se me olvida el nombre pero básicamente es cuando entra en reacción en tanto el fuego con el electro vale con lo cual pues va a terminar siendo una buena combinación básicamente cheva rius es como una ni low pero en este caso solamente para este tipo de reacción que sería la explosiva con lo cual pues no es un mono equipo pero sí que te pide que en el equipo específicamente haya personajes o electros con un juego o que haya dos electros y dos juegos potenciando ella también en este caso cheva rius que también por eso les digo que deben conseguirla potenciando en este caso la bajada de resistencia tanto de fuego como de electro y potenciando obviamente a los equipos de este género y en cuanto a los personajes de cinco estrellas porque tampoco quiero darle mucha vuelta a este vídeo porque pues obviamente ya los conocemos son personajes que ya ha hablado constantemente de ellos son personajes los cuales ya les he hecho vídeo pero que de raíz no les he hecho vídeo ya lo voy a hacer en un momento en algún momento de chevrios sí que se los voy a deber y sí que se los voy a hacer y sobre todo les devuelve navia y ya pronto se los voy a hacer porque me gusta tener el personaje perfecto para mostrarle un personaje como realmente debería ser y no decirle pues debería hacer esto debería ser el otro no me gusta como tal teorizar me gusta más darles algún ejemplo específico y que ustedes puedan concretar y formarlo como debe ser bien en el caso de raiden es el arconte no hay más que decir hermosa esta niña preciosa se le ve las patitas se le ve la tanga que más quieren tiene un poquito de pecho encima te parte la madre del abismo te recarga los equipos que más quieren que les diga les sale algo en la espalda el ojo que te vigila que no le toques las nalgas y te pones pendejo te quema la cola entonces más quieren demás quieren de raiden vale aparte de eso quiero una lanza que no necesitan ser una lanza de cómo se llama si es pesada a conseguir esta lanza lanza captura pero la pueden conseguir pescando está dentro del juego súper fácil no necesitan la lanza de ella para que pegue muy duro lo único que sí es que sí obviamente cambia un poquito entre conseguir la constelación 1 y 2 eso lo hace mucho mejor conseguir la constelación 2 por ese 70 de bajada de defensa con lo cual mete muchísimo más daño es súper sencilla de armar no es nada complicada solamente es ir por el set de emblema el cual usan un chingo de personaje con lo cual es ganar 10 de 10 y por el otro lado tenemos a yo en vía que aún no la tengo que probablemente la saque en este banner así que échenme la suerte para que yo la tenga pues tenemos a yo imita yo imita es un personaje que tampoco necesita como tal entre comillas un arco poderoso podemos ponerle el herrumbre a r5 y pega bastante bien tengo entendido pero si logras conseguir en su barco ya conseguirle otro algo que le dé probabilidad de daño crítico pues 10 de 10 también con ella es un personaje que mata muy rápido jefes tiene problemas en cuanto a matar en área no es que no funcione pero esperemos que ahora con chevrius que se va a unir al campo le dé un poquito de plus a nuestra amiga yo y milla y termine sacando esa sonrisa hermosa que ella tiene para nosotros así que bueno chicos que va bueno se me olvidaba también decir que tiene ella en este caso tanto ella como raiden tienen ciertas habilidades que valen la pena en el caso de ella para las decoraciones vale de diferentes artículos pero creo que más son los de la suma en el caso de ella y pues bueno les baja el coste a aquellos que usamos la relata entera y en el caso de raiden pues dónde está la señorita raiden en el caso de raiden pues permite bajar y ahorrar en la mejora de espadas y lanza lo cual 50% de ahorro demora para un free to play es 10 de 10 vale con lo cual bueno ahí están chicos estos son los banners sinceramente son banners buenos ya sea que ustedes se decían por yo y milla ya sea que ustedes decían agarró por raiden porque tienen una u otra o porque simplemente no tienen una u otra mi conclusión final es tienen por el que ustedes quieran pero si tienen que elegir para mejorar la cuenta lo siento por ello y milla la quiero me aprecio no la he nunca le sacado le he probado siempre me ha gustado las veces que ha salido ha salido con otros personajes que bueno mejoraron más la cuenta y le hemos ido esquivando en este caso yo voy a tirar por ella la cuenta principal y en la secundaria voy a venir por raiden es porque no la tengo vale y pues voy a vender te falta otro de ps pero si tenemos que escoger la balanza haciendo sinceros y por utilidad y por añadidura y porque es un buen personaje lo siento mucho por ella milla pero yo diría por el baile de raíz viene completamente con todo el kit completo de personajes cuatro estrellas que le van a ayudar a sacar esa reacción que ya dije con chevy uso con chevy que va a meter muchísimo esperemos que sea muy buena y que sea muy útil y habrá el futuro para otras funciones posibles combinaciones dobles y bueno terminen sacando ciertas combinaciones nuevas que motiven a que nosotros digamos pues intentando mejores combinaciones así que bueno en fin estamos aquí espero guste espero haya servido este vídeo y nos vemos en el próximo chicos cualquier comentario duda sugerencia o quieran comentar algo como siempre ya saben que este vídeo no fue ensayado este vídeo es de manera natural me sale de manera natural con mi propia experiencia lo poco que sea mucho que sea los personajes si no termino sacando el 100% de lo que usted quisiera que yo sacara el personaje para decirlo que es la polla con cebolla para eso estaba usted con mucho respeto allá abajito de la cajita de comentarios ustedes que menos yo trato de contestar todos los comentarios ustedes y tratamos de llegar y aprender vale por ejemplo me ha tocado aprender de sino hay cosas que aprendió de y no digo aprendido que he olvidado de 100 vídeos y que me han regañado como la vez que me regañaron por lo de zombie es que se me olvidó el deseo 40% de bajada de resistencia y realmente son 20 pues bueno son cositas que se me olvidan que se pero se me olvidan pero igual está bien que me lo recuerden para que siga informando bien a los demás así que muchísimas gracias y yo soy me despido un fuerte beso y un abrazo y nos vemos en la próxima bye esas tetas bailadinas esas tetas bailadinas esas tetas bailadinas ¡Vamos! Gracias.